Yo soy Babalú Camino Arana y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy Babalú Camino Arana y con mi trabajo la tierra tembla Que Babalú me dijo a mí Yo soy quien te está cuidando Que Babalú me dijo a mí Yo sé quien te está velando Y sé quien te está tirando Pero a ti no te entra nada Yo siempre te estoy cuidando Pa' que no te pase nada Yo soy Babalú Camino Arana y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy Babalú Camino Arana y con mi trabajo la tierra tembla Ay que yo suelto mi perro Cojo mi muleta Me pongo mi capa y camino pa' allá Y en cuanto yo llegue Todo se te irá Todo se te irá ¿Y pa' quién lo tira? Yo soy Babalú Camino Arana y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy Babalú Camino Arana y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy Babalú Yo soy Babalú Camino Arana y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy Babalú Yo soy Babalú Camino Arana y con mi trabajo la tierra tembla ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, que yo llamo a Babalú Y él viene pa' acá Porque Babalú conmigo anda Llamo a Babalú Él viene pa' acá Babalú conmigo anda Que tú me tiras fluido Si te van para atrás Porque Babalú conmigo anda Llamo a Babalú Él viene pa' acá Babalú conmigo anda ¡Ay, que yo traigo saoco Y tú lo verás Y tú lo verás Que Babalú conmigo anda Llamo a Babalú Él viene pa' acá Babalú conmigo anda Chamo a Babalú Llamo a Babalú Él viene pa' acá Babalú conmigo anda Llamo a Mamalu, él viene pa' acá, Mamalu conmigo anda